Muy buenos días, ya es viernes, viernes 26 de agosto, el último viernes de este octavo mes del año. Tenemos muchos temas que queremos platicar con ustedes esta mañana en Cara a Cara. Y antes de comenzar con nuestro invitado, con la entrevista de hoy, pues queremos saludar a nuestro colaborador Augusto Chacón, que por cierto va a tocar un tema, Augusto, de coyuntura, un tema que se resolvió ayer y en donde lamentablemente se volvió a presentar en el Congreso del Estado este debate sobre las cuotas entre partidos políticos, un asunto que pensamos que podía quedar al menos matizado después de todo el proceso que ha habido en torno al ITEI, es decir, la introducción de este consejo consultivo para hacer algunas evaluaciones, y sin embargo los partidos políticos, en particular el Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano apostaron por dos piezas muy cercanas a ellos, que incluso estaban trabajando en administraciones, uno en la administración de Zapopan, que es el caso del propuesto por Movimiento Ciudadano, y otro estaba trabajando como director jurídico del Partido Acción Nacional, el caso de Salvador Romero. Es decir, imperaron las cuotas y a ver qué opinión tiene sobre este tema el ciudadano Chacón. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Enrique, me encantó el título del ciudadano Chacón, creo que ya podríamos hacer una telenovela. Algo así, ¿no? Muchas gracias, qué gusto estar contigo con tu radio, escucho. ¿Cómo viste el proceso, Augusto? Bueno, pues justamente creo que hay que hablar, sí, del proceso y por supuesto de sus resultados, los actos soberanos del Congreso resueltos en cuotas. El proceso resultó interesante por lo que implicó tanto de los actores como de los observadores, Enrique. apostamos por una ciudadanización del proceso, por una intervención directa de gente ajena a los partidos, a los intereses políticos, y tuvimos algunos encontronazos. Sí. Y bueno, pues era un poco de esperarse desde que a partir de vamos a ser estos ciudadanos, un poco el ITE y un poco los diputados, pues dejan en manos de ciudadanos con la mejor intención, perfectamente bien preparados para lo que tienen que hacer. Un proceso muy complejo y rodeado de manos negras queriendo intervenir. Así, bueno, pues nos dimos dos encontronazos, pero de ahí me interesa rescatar cómo lo vemos, cómo vemos desde afuera eso. A final de cuentas, los observadores, los mismos medios de comunicación y los expertos vimos esto como a ver qué pasa, cómo entendemos esas ciudadanizaciones, es decir, le quitamos a los partidos cierta dosis de injerencia en partes del proceso y después nos ponemos a ver qué hacen aquellos a los que se los trasladamos. Me parece que necesitamos revisar el concepto de intervenciones externas, en este caso que llamamos ciudadanas, entrecomillado por supuesto, porque al final todos y todas somos ciudadanos, y esperamos a ver en qué momento se dan un francazo, o es un proceso en el que interviene efectivamente toda la sociedad, donde los medios de comunicación, los observadores y cualquier opinión, lo que desea y lo que debe hacer con su intervención es que la cosa salga bien. Si ahora se equivoca, no esperar a decir, ya ves, no les surgía hacerlo ciudadano y ahora resulta que no pueden. Si pudieron, y las tres veces que se hizo el intento se pudo, sin embargo la mirada que pusimos sobre ellos fue la misma que ponemos sobre los políticos, nada más esperando a ver a qué hora se equivocan. Al final de cuentas, se resolvió, hubo un filtro para ver quiénes eran capaces de llegar hasta el grado de la Asamblea para que los diputados se eligieran, y al final de cuentas, bueno, pues como lo acabas de decir muy bien, se eligió a dos personajes cercanos a operación política de administraciones concretas. Y aparte, perdón Augusto, disculpa la interrupción. Y aparte que vienen de ser sujetos observados. Es decir, yo creo que eso es el gran drama, porque al final, yo no sé, entiendo que Pedro Rosas y Salvador Romero pasaron el examen arriba de 80, por lo tanto, me queda claro que la capacidad lo tiene. Ahora, el asunto es si realmente no caen en conflictos de interés, cuando ahora tendrán que juzgar precisamente a la chamba en la que estaban anteriormente. Pues sí, y seguramente les llegará más de alguna solicitud al respecto. Échame la mano, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí está la nueva ley federal. Todavía no armonizamos las leyes estatales, donde se habla explícitamente de declaración de interés. ¿Cuáles son los intereses que tendrían por declarar en una hipotética declaración 3 de 3 estos dos personajes elegidos, inclusive los suplentes? Porque no basta un proceso en el que intervengan entes ajenos para una selección, sino el fruto de ese resultado, quienes participan, y a final de cuentas, la transparencia última o la rendición de cuentas última, que nos expliquen los legisladores cuál fue el mecanismo para elegir a quienes eligieron. Que vieron en ellos, que no tuvieron los demás. El resto. Y esa parte todavía nos queda de ver, pero insisto, necesitamos poner una manera otra de mirar las cosas públicas, no sólo apodarlas ciudadanas, no sólo incluir a personajes con magnífica intención, inteligentes, preparados, sino revestir eso de los ciudadanos que es, mirarlo y estar ahí desde otro ángulo. Ahora, Augusto, antes de despedir la comunicación, creo que podemos hacer un diseño institucional perfecto, podemos dar autonomía a consejos, podemos hacer muchísimas cosas, incluso importar modelos de Finlandia, de Suecia o de Dinamarca, de donde queramos, digamos, de los países escandinavos. Sin embargo, si los actores, si los partidos políticos que les toca al final elegir a través de sus fracciones parlamentarias, no tienen la responsabilidad para entender que México está en un proceso, en un momento en el cual la corrupción ya es intolerable, requiere más transparencia, más rendición de cuentas. Mira, Augusto, se haga lo que se haga, al final los resultados serán los mismos. Exactamente, al final los resultados van a ser los mismos, y lo peor en este tipo de procesos, donde lo que cuenta es cómo hiciste los amarres correspondientes para conseguir el puesto, y el asunto es que tú liberes un examen para adquirir la dosis de ciudadano, pues nos vamos a quedar en las mismas. Sí, la corrupción es ahorita el gran tema, y la corrupción no es sólo meter el dinero en la mano, las arcas y el cabrineros, son muchos otros factores que ponen a la sociedad y a sus instituciones dispuestas para que la corrupción sea el camino más sencillo para participar, y eso que provoca, pues que las y los mejores que podrían intervenir en las cosas públicas, prefieren no hacerlo. Sí. Porque los procesos, por más vistos, por más intervenidos que estén por personajes ajenos a la política, están pintados para que sólo unos cuantos aspiren, porque el meollo es tener la piel muy gruesa. Ciudadano Chacón, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias por atendernos como cada semana. Muchas gracias, buenos días. Saludos. Hasta igualmente, bye. Nosotros nos vamos al primer corte aquí en Caracara, solo profundizar la información, los nuevos comisionados del ITEI que ha elegido el Congreso son Pedro Rosas, que sigue siendo parte de la unidad de transparencia de Zapopan, por cierto, un municipio que tendrá que vigilar el ITEI, por lo tanto, no parece muy sensato que como puerta giratoria pase de un lugar a otro, y también al encargado de la oficina jurídica, Salvador Romero del PAN, que también tiene que ser analizado a profundidad por el ITEI. Y creo que los diputados patinaron en esta designación, y no creo que habrá que echarle la culpa al proceso. El proceso hizo lo que tenía que hacer, es decir, medir y evaluar a los aspirantes que pasaron de 80, y por lo tanto, creo que el asunto tiene que ver con la responsabilidad de los partidos políticos, que como diría The Economist, no entienden que no entienden. Vamos a ir al corte, al regresar, platicamos con la secretaria general del PRI, Mariana Fernández, sobre el caso Schmidt. Del PRI, en Jalisco, a Mariana Fernández. Mariana, muy buenos días. Buenos días, Enrique, saludo con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio que esta mañana nos está escuchando. Mariana, ¿por qué el PRI está subido en este tema de Schmidt, sabiendo que es un asunto que sobre todo compete a la Fiscalía y a los tribunales? No, el PRI por ningún motivo se ha subido al tema, simple y sencillamente hemos aclarado las acusaciones que se han hecho en nuestra contra y sobre todo que han recaído en varios fristas. Nosotros esperaremos que se esclarezca, esperaremos justamente, como tú dices, un tema a nivel nacional, donde la justicia tendrá, obviamente, que informarnos según las investigaciones. Por nosotros nada más aclarar que no tiene nada que ver con el partido, que no es un tema de colores, es justamente un tema que se tiene que esclarecer y el propio Partido Movimiento Ciudadano es quien tiene que darle las explicaciones a la sociedad de sus propias relaciones con este sujeto. Aunque no solo Movimiento Ciudadano tiene relaciones con Schmidt, Mariana, también han aparecido relaciones con PRIistas, con PANistas, es decir, es un asunto que involucra a toda la clase política, ¿no? Y que la justicia, mi querido Enrique, tendrá que ser para todos igual, sin importar origen político. Esa es la preposición que tiene esta dirigencia, que tiene el Partido Revolucionario Institucional, porque al final ellos también, sin que nadie los hubiera agredido, salieron a decir que había más amigos PRIistas. Yo les digo, si alguien tiene que decir algo de un PRIista, que lo demuestre con pruebas, que acude a la Fiscalía, y nosotros no protegeremos a nadie, nosotros estamos a favor de la legalidad, de la transparencia, pero que las acusaciones las hagan verdaderamente con pruebas en la mano. Entonces, Mariana, ¿no descartarías que haya algún PRIista involucrado? Sí, no, yo no conozco las amistades de todos los PRIistas en el Estado. Nosotros simple y sencillamente esperaremos las investigaciones a nivel nacional. Enrique, creo que ahorita quien tiene que aclararlo es finalmente quien tiene el grupo con ellos, que los ha estado apoyando, las nóminas de la propia familia es quien tiene que aclararlo, el Partido Movimiento Ciudadano, y en el camino de las investigaciones y salen otros nombres, cada quien enfrentará sus propias consecuencias de sus actos. Lo que no le vale, Enrique, es que se mienta, que se diga que fueron los diputados del PRI los que bajaron los recursos, que se diga que es un golpe político cuando quien lo denuncia todo el tema de los 6 millones es una regidora que era de MEC, que después cuando conoce la calidad de personas que son, se cambia al partido, al PRD, y que ella es la que hace las denuncias de las amenazas del propio jefe de gabinete, de cómo la quisieron obligar a aprobar los recursos, después se viene y se miente que un diputado del PRI en ese momento de Puerto Vallarta, del Distrito 5, es quien aprueba los recursos, eso lo negamos categóricamente, el diputado no etiquetó ni un solo recurso para Puerto Vallarta en ese año, lo etiquetaron la fracción de Movimiento Ciudadano en su momento, entonces lo único que nosotros pedimos es que ellos se hagan responsables de sus actos, el Partido Movimiento Ciudadano, que le aclaren a la sociedad este tema que es un tema de seguridad nacional, es un tema que le duele mucho a la gente, no solamente en Jalisco, sino en México, que es el tema de la delincuencia organizada, nosotros como partidos estaremos esperando las respuestas de las averiguaciones que se estén haciendo a nivel nacional, y como tú dices, quizás habrá más nombres, pero que se habrá realmente las acusaciones con pruebas, porque ya estuvo bueno que cada una de las cosas que le suceden a ese partido o a sus propios gobiernos, los culpables, seamos siempre los periodistas, yo creo que cada quien asume las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus propias amistades, y bueno, nosotros estaremos justamente esperando respuestas de las autoridades nacionales, Enrique. Marina Fernández, muchas gracias por la comunicación, por las aclaraciones y por estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Saludos. Bueno, pues, ahí está el asunto de Schmitt, que sigue generando debate, polémica, ayer hubo varias entrevistas en medios nacionales, solo esperar que los partidos políticos, quien sea, Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, asuman responsabilidad en este tema, dejen trabajar a la Fiscalía también, lo decíamos ayer, que la Fiscalía haga una investigación transparente, una investigación imparcial, que nos permita saber exactamente qué pasó, creo que es un asunto de información para los ciudadanos, y los partidos políticos también tienen que tener esta responsabilidad, más sabiendo que todavía falta, y cuelga mucho para el siguiente proceso electoral. Saludamos a Jesús Arriola, el exdirector de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad. Jesús, muy buenos días, gracias, aparte por esperarnos. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, y muchos saludos a toda la audiencia. Queremos platicar contigo un tema que, bueno, genera también mucha discusión, aparte de los temas que ya hemos tenido hasta el momento, que tiene que ver con los topes. Mucha gente se queja, dice, los topes aparecen todos los días, los topes estropean nuestros autos. Platícanos primero cómo surgen, por qué surgen, y después vamos a ir metiéndonos a su regulación normativa y todo lo demás. Muy bien, Enrique, creo que esa es la base, y es una pregunta muy importante, porque hay que conocer el origen de los topes, que vulgarmente los denominamos así, son dispositivos de control, de tráfico, una parte. Pero bueno, los topes tenemos que identificarlos como una solución, entre comillas, mal planteada a un problema que no se identificó desde un principio, y que es un problema urbano. Si tenemos áreas que requieren de reducción de velocidad, porque son reductores de velocidad, entonces la ciudad, con sus usos de suelo, que son los que requieren esa reducción de velocidad, debe de estar organizada, debe de estar planeada, de tal forma que no tengamos que llegar a soluciones improvisadas de este tipo. Ese es el primer planteamiento que me parece que es importante poner sobre la mesa, de que estamos partiendo desde un problema de origen, que no se entendió, no se entendió que era necesario ubicar un determinado uso de suelo, que requiere reducción de velocidad, y que por lo tanto se estableció, se dio ese uso de suelo, de una manera en la cual no correspondía, no debió de haber sido. Es un asunto previo, digamos. Es un asunto que tiene que ver con planeación, incluso con corrupción. Totalmente con planeación, con corrupción. En el sentido de otorgarse permisos que tal vez no se tenían que haber otorgado. Sí, sí, eso se debió de haber analizado si era propio la zona, y en todo caso pensar en soluciones más de fondo que una solución tan improvisada como son estos topes. Claro. Ahora, arquitecto, el asunto aquí es por qué proliferan como la solución, o como una de las pocas soluciones, particularmente en calles pequeñas, en calles que no son avenidas, que no es periférico donde se pueden poner fotomultas o distintas cuestiones para ver el tema de la velocidad. ¿Por qué precisamente en estas y por qué la proliferación? Claro. Sí, así como mencionaba yo, y dando seguimiento a este planteamiento de origen, el hecho es de que, por ejemplo, se transforman zonas que originalmente fueron habitacionales con otros usos de suelo, sobre todo, por ejemplo, escuelas, kindergarten, este, diferentes espacios, que sí requieren de movimiento de muchas personas, de muchos peatones, y que por lo tanto, una vez que se establecen, requieren, sí, de un control de velocidad. Entonces, son principalmente en estas condiciones en las que se solicita la implementación de estos dispositivos. Es el dispositivo menos adecuado, vamos a decir, porque en un momento dado requeriríamos de otro tipo de dispositivos, por ejemplo, o semáforos y señalización. Ahora, también es un efecto o una consecuencia de la falta de cultura, de cultura vial, en la cual, si nosotros respetáramos los señalamientos, en los cuales simplemente anunciamos con los señalamientos que estamos llegando a una zona... De baja velocidad. ... en la cual hay que reducir la velocidad a 30 y luego a 10 al cruzar por una escuela, entonces, con eso, de manera muy civilizada, no requeriríamos de topes. ¿Y qué pasaría? Que también lo podemos establecer en determinados horarios, porque un tope que de alguna manera tiene una función para proteger a los peatones en los momentos en que realmente se está utilizando ese espacio, en otras horas del día, no tiene razón de ser. Entonces, luego pasaríamos a otro elemento que está en estos momentos en análisis que serían topes móviles. Ah, mira, ahorita platicamos de eso, que me parece una cuestión interesante. Pero, digamos, arquitecto, porque una es esta, ¿no? La solución, a mí me parecen los topes una solución desde mi punto de vista muy tercermundista. Es decir, creo que los semáforos estuvieran mejor, incluso formas tranquilizadas, que son especies de topes, pero menos agresivas, más también fáciles de transitar para el peatón. ¿Por qué no se consideraron esas por el precio en su momento? ¿Son más baratos los topes? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que muchos de los topes que actualmente están instalados no llevaron un proceso de análisis, de análisis de la vialidad, y fueron promovidos, en muchos casos, por las mismas asociaciones vecinales, promovidos y construidos, en muchas de las ocasiones, sin tener un análisis técnico. Entonces, simplemente porque ellos pensaron que era necesario hacerlo así, porque a todo mundo nos preocupa la velocidad con la que se transita en la ciudad. De alguna manera, hay que pensar que la mayoría de las zonas urbanas debieran de operar con una velocidad no mayor a 30 kilómetros por hora. De hecho, si nos moviéramos a una velocidad constante, más o menos ahí, de unos 30 kilómetros por hora, sería mucho más fluido el tráfico. Bueno, incluso creo que ahorita andamos en 22 kilómetros promedio en la ciudad, ¿no? Es decir, sería más rápido que lo que transitamos ahorita. Y bajando, ¿no? Con tendencia a la baja, porque la cantidad de vehículos cada vez se incrementa más y las dimensiones de la vialidad, pues son limitadas. Y, bueno, estamos pensando y se están implementando las acciones de fondo, que es darle un giro a la movilidad, a una movilidad más sustentable, con la implementación de sistemas de transporte masivo, como es la construcción de la línea 3 del tren ligero, como es el programa para transformar las rutas de transporte público en rutas empresa, con corredores, en los cuales se priorice la movilidad en transporte público. Entonces, en la medida que vayamos dando opciones de movilidad más sustentables, en esa medida también podemos reducir la cantidad de viajes en automóvil y, por lo tanto, reducimos congestionamiento, reducimos al mismo tiempo contaminación y vamos a llegar más rápido a nuestros destinos. Estamos platicando con Jesús Arriola, él es director de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad. Ya están llegando muchos mensajes con relación a los topes. Ahorita le entraremos también a las irregularidades, muchos topes que se utilizan, no necesariamente para proteger a los peatones. WhatsApp 3318-807641. La mañana con 34 minutos, en unos segundos empezaremos a leer los comentarios. Seguimos platicando con Jesús Arriola, director de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad, sobre los topes, estos molestos, pero necesarios de pronto por nuestra falta de cultura vial y por la protección del peatón. Preguntarte, Jesús, ¿por qué hay tantos topes irregulares? Es decir, ¿por qué vemos unos topes con una altura, otros topes con otra, unos más grandes, otros más chicos, otros que incluso llevan relleno por dentro? ¿Por qué hay estas irregularidades en los topes? Sí, mira, las irregularidades en los topes, en sus dimensiones, es básicamente porque muchos de ellos fueron implementados sin partir de un estudio previo y, por otro lado, que son llevados a cabo, son construidos por la gente de las colonias, quizás en algunos casos por algún mercado, o por alguna escuela, que consideran que es necesario hacerlo y, por lo tanto, simplemente construyen un cierto tope que no tiene las dimensiones ni las características en base a la normatividad y eso es lo que genera topes de todas medidas, de todas alturas, de todas longitudes. Sin embargo, la norma en la que nos debiéramos de basar está muy clara, esta la tenemos en la normatividad de señalamiento y de dispositivos. ¿De la ley de movilidad? Dentro de la normatividad de SCT, que es en la que nos basamos en todo el señalamiento, ¿Sí? Hay otra parte que también este implementamos que es lo que nos dice el reglamento de zonificación, ¿Sí? Este, son dos dimensiones diferentes, el del reglamento de zonificación menciona un dispositivo con una dimensión de un ancho de uno cincuenta y una altura de máximo diez centímetros, ¿Sí? Mientras que lo que nos dice la norma de SCT es un tope en el cual tenemos una rampa de llegada, esa rampa debe de tener una longitud de un metro cincuenta, ¿Un metro cincuenta? Después, una parte plana de un metro cincuenta, ¿Ok? Y luego, la rampa de bajada otro metro cincuenta. O sea, cuatro metros, cuatro punto cincuenta en todo. Exactamente. Eso sería un tope suave, pero que sí obliga a disminuir la velocidad a las personas, que no afecta el auto. Todo lo que es la parte de la suspensión de los automóviles y que llevaría, pues, a contar con dispositivos en condiciones que no nos afecta en la mayoría de los casos. Ahora, entonces, estamos hablando de que hay muchísimos topes fuera de norma. Hay muchos topes fuera de norma. Y tiene que ver, Jesús, con el proceso, es decir, que nos lo expliques. Por ejemplo, yo soy director de una escuela y veo que tenemos problemas con la salida de los chicos de la escuela. Me comunico con movilidad, les hago una propuesta y quien paga eso, ¿cuál es el proceso? Claro. Sí, efectivamente, las personas, las asociaciones, las instituciones que consideran que requieren de un dispositivo de estas características hacen una petición a la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad hace un análisis de la zona, revisa si las condiciones del lugar ameritan la implementación de un dispositivo de esas características y emite un dictamen. En ese dictamen se establecen las condiciones que debe de llevar porque no solamente es el tope en sí, sino el señalamiento previo, preventivo que te anuncia que estás llegando a una zona que requiere cierta tranquilidad en la circulación. Bueno, eso casi nunca existe. Una reducción de velocidad. Sí. Bueno, debe de ser. Sí, pero no pasa. Debe de ser y tenemos el señalamiento debe estar por lo menos 50 metros previo al tope. Es señalamiento vertical, sí, que son los que conocemos con un post y unas láminas. Y señalamiento horizontal, el que va pintado al piso, sí, por ejemplo, zona escolar, etcétera, alto, sí. esto te anuncia que vas a llegar a un lugar donde se encuentra un tope y por lo tanto deberás de reducir tu velocidad. Entonces, estamos hablando de un cúmulo de irregularidades porque todo lo que has descrito no se cumple con los topes actuales. no es. Ahora, importante también es mencionar que la Secretaría de Movilidad como rectora del tema de movilidad no es quien ejecuta, no construye, no construye este tipo de motivos. Lo hacen los mismos privados. Lo hacen los mismos privados o lo hace el ayuntamiento. Ahora, pero movilidad sí le toca regular y que se cumpla la ley. Exactamente, movilidad lo regula, movilidad da las características, movilidad hace el estudio, movilidad define en un plano un proyecto de zona con todos los dispositivos, con toda la señalización como debe de ser y también revisamos que se haya implementado de la manera adecuada. Entonces, Jesús, movilidad ha sido omisa durante años, bueno, obvialidad anteriormente porque ha permitido que existan, que hay en esta ciudad topes irregulares. Yo creo que es un tema de todos, de todos los ciudadanos, los temas de ciudades de todos, yo creo que lo debemos de entender así y me refiero a que también los municipios, las vialidades también es importante. Pero a quién le toca regular, Jesús. Y como mencionaba, el ayuntamiento, los ayuntamientos son los que construyen los topes. y por supuesto la Secretaría de Movilidad es la reguladora de estos elementos. Pero entonces, si hay irregulares, eso quiere llegar, movilidad no ha hecho su trabajo, no es que tenga que ver con tu culpa o con el actual secretario, este asunto es de muchísimos años. es una cuestión pero sí tendría que ir desde décadas. Ahora, pero sí tendría que ir a checar los topes y el que no esté a medida tendría que quitarlo, ¿no? Claro. Quiero mencionar que sí se han emitido dictámenes en los cuales se han, como resultado de los mismos, se ha indicado que se deben de quitar estos topes, ¿no? Tampoco nosotros lo hacemos, no estamos facultados para ello, estamos facultados para dictaminar y extender un oficio a la autoridad competente, al ayuntamiento que les indicamos que es necesario eliminar este tope. En algunos casos, el mismo o los mismos ayuntamientos, quiero mencionar desde que yo estoy hablando desde el tiempo en que me encuentro en esta responsabilidad, que es poco menos de un año, hemos emitido y estamos trabajando con los ayuntamientos para coordinarnos en dónde es necesario eliminar estos dispositivos. Es decir, ustedes hacen el dictamen y al ayuntamiento le toca retirarlos. Al ayuntamiento le toca retirarlos. Entonces, ¿hay muchos dictámenes que los ayuntamientos no han cumplido? ¿Tienes ese dato, Jesús? No, menciono desde que yo me encuentro en mi cargo, hemos tenido una buena relación, una buena comunicación y en base a lo que se ha dictaminado, sí se ha llevado a cabo. ¿Sabemos cuántos topes hay en la ciudad? Tenemos el dato. En la metrópoli en Guadalajara. Yo creo que es un tema y es un dato muy difícil. ¿Por qué? porque como no están o no se instalaron de manera formal y regular, entonces es muy difícil que alguien pueda tener ese dato. ¿Cuál es la cifra de movilidad? Digamos, de los regulares, de los que tienen todo el trámite bien hecho. ¿Cuál es la cifra? Este, pudiéramos hablar de los que se han generado últimamente. Hay una cifra así muy, muy general que es impactante que podemos hablar de alrededor de 30 mil topes. 30 mil topes en la ciudad y de los cuales podríamos saber cuántos son irregulares. Yo considero que pudiéramos estar hablando de un 50-50. 50% de topes irregulares. Bueno, esto nos ilustra completamente la gravedad. Vamos a ir al corte. Son las 9.44 de la mañana. Regresando, hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas para Jesús en torno a este tema de los topes. Escríbanos al 3318-80-7641. 9 de la mañana con 49 minutos. Estamos platicando con el doctor Jesús Arriola, director de infraestructura vial de la Secretaría de Movilidad. Ahora sí, le damos salida a muchas llamadas, también mensajes de WhatsApp. A ver, nos pregunta Manuel Loza, ¿por qué no se pone a exigirle a todos los dueños de los camiones del transporte público que arreglen sus camiones? Ya que por una falla mecánica puede ocasionar un accidente. Bueno, es otro el tema que estamos platicando con el doctor. Gerardo Díaz del Palomar, ¿por qué existe un diseño con medidas y con normas? Porque si existe, se permite que las personas lo hagan sin sentido y mal hecho, si existe la ley, ¿qué se puede hacer? Claro, todos los dictámenes que nosotros emitimos, yo me hago responsable de todo lo que hayamos hecho en el tiempo que estoy en este cargo. Todos los dictámenes que hemos emitido van con todas las características de acuerdo a la norma, tanto en los topes como en la señalización que debe de ser previa a estos topes. Julio César Torres, en Bosques de Santanita solo hay una entrada que se llama Boulevard Bosques de Santanita, acaban de poner dos topes enormes y aparte ya están deteriorados y no solo existen esos, sino que todo el camino está lleno de topes y queremos que los revisen para que vean si son necesarios o no. Te paso si quieres la denuncia de Julio César. Yo agradezco esta información y la tomamos como un área que hay que revisar y con todo gusto lo hacemos. Incluso yo invitaría a la audiencia a manifestarnos estos problemas y nosotros con mucho gusto acudiremos a los lugares en donde nos están requiriendo para hacer el análisis y dar una dictaminación de si es necesario o no es necesario o que se tendrá que eliminar. Me hace que vas a tener chamba de aquí a Navidad por los mensajes que estamos viendo. Me hace que te vas a llenar, vas a estar midiendo topes. Navidad de qué año, ¿no? De qué año, más bien sí. Bueno, buen matiz. Dice 0597, buenos días, soy Gabriela Venegas, vivo en Zapopan, en parques de Tezistán y en un tramo de entrada a la colonia no mayor a un kilómetro hay 14 topes, lo cual hace muy lenta la circulación y en horas pico provocan embotellamientos. Agradezco la atención y saber si se pudiera hacer algo, me gusta mucho su programa diario, lo escuchamos. También tiene que ver con un fraccionamiento nuevo, es decir, estamos hablando también sobre todo de fraccionamientos que se están haciendo en los últimos años, ¿no? Ahí también pasamos el reporte con relación a este tema. 0036, tontería de topes en subidas, por favor. Bueno, ¿se pueden poner topes en subidas? No tiene mucho sentido, pero... No, el tope, como lo mencionaba, se justificaría únicamente en los casos en donde hay mucho movimiento de peatones que necesitan cruzar subidas, si la velocidad es reducida porque la misma subida así te lo exige, pues no veo que tenga ningún sentido. Ningún sentido. José Luis Arregui, ¿cuándo van a iniciar una campaña para quitar tantos topes puestos arbitrariamente? ¿A dónde podemos reportar los que consideramos inútiles? Por favor, a la Secretaría de Movilidad con su servidor, arquitecto José de Jesús Arreola Chávez, director de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad. Alejandro Herriero, buenos días, qué tonterías con el tema de los topes. No se puede circular rápido en toda la zona metropolitana por los baches y siempre donde hay topes hay baches que quiten todos los topes y estructuran mejor sistemas de vialidad de tal manera que todos respetemos los límites de velocidad. Toda la Secretaría de Movilidad funciona pésimamente. No es cierto que los topes irregulares están 50-50 porque eso indicaría que habría 15 mil topes dentro de la norma que describieron y es algo irreal o que me los enumeren o me diga dónde están. Y si ese funcionario está reconociendo que están fuera de norma que los manden quitar, bueno, nos explicabas toda la estructuración, el dictamen lo hace movilidad, lo tiene que quitar el Ayuntamiento de Guadalajara y yo creo Alejandro que sí tendría que haber yo creo que zonas en donde hubiera topes, hospitales, escuelas y tal vez alguno más, pero sí, 30 mil es una proliferación totalmente. Sí, definitivamente los topes sí se justifican en lugares públicos de mucho tránsito peatonal como son las escuelas en determinados horarios, hospitales, mercados, incluso en algunos centros comerciales. 15-0-2 igualmente debería de preocuparte los señalamientos tanto físicos y pintados ya que faltan en muchas partes de la ciudad. Atentamente, Chuk nos dice. Sí. Algunos mensajes de bosque que ahorita no podemos pasar pero dice Maite Rosainz que es tres con la entrevista topes irregulares y muchos ilógicos nos dice Maite 11-30 perdón ¿de qué ciudad de Europa están hablando? ¿qué barbaridad están comentando topes en la ciudad? Por favor, en cualquier avenida calle Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tonal están llenas de baches, zancas, grietas que esas no están reguladas. No sé cómo tiene ganas para salir al aire y comentar digan al aire cuántas llantas, rines, suspensiones quieren para que los baches estén bajo normas. Bueno, los baches es un tema de baches es un tema de municipios del mantenimiento del asfalto del concreto y bueno la regularización de lo que es el sistema de movilidad a través de la señalización y los controles si los llevamos a cabo en la Secretaría de Movilidad. 57, 68 ya no pongan topes con los baches tenemos bueno eso queda clarísimo 49, 35 no siempre Movilidad los pone pusieron un tope en Mariano Bárcena y Arista quien lo colocó fue Citeur Sí, en este caso es un elemento que se colocó para inducir el flujo del agua con la lluvia para proteger la llegada a la parte de alcalde por las cuestiones de la misma obra. 44, 37 buenos días el retorno del periférico para tomar Belisario está inundado desde el miércoles además que las luminarias están apagadas en las mañanas no se alcanza a ver bien y las alcantarillas en mal estado en ambos retornos gracias 86, 28 porque hay topes en la esquina donde está el semáforo sé que quizá no sea el área del señor pero podría decirnos cómo es posible que el tráfico pase por una escuela porque los vecinos cerraron una calle eso en la colonia Hogares del Álamo en la intersección de calle Toneles, Soplete y Broca bueno muchas gracias por decirnos esta segunda parte creo que no te toca directamente a ti aunque no es parte yo mencionaría que si hay vecinos que consideran necesario la instalación de un tope en una calle donde hay semáforo nosotros no lo permitimos no dictaminamos a favor y al contrario solicitamos el retiro de esos topes porque o tienes un semáforo o tienes un tope no sería bueno doctor empezar por esas por identificar todos los topes que estén cerca de por ejemplo de semáforos y retirarlos porque de entrada están violando la ley o decirle a los ayuntamientos saben que estos los tienen que retirar ya claro si les menciono rápidamente un caso por ejemplo sobre la calle del liceo que tiene está semaforizada en esa calle los vecinos insistentemente pero casi rasgándose las vestiduras pidieron topes no sé quién se los instaló hay algunos topes a qué altura del liceo perdón cerca del vamos a decir previo al mercado al alcalde al mercado alcalde ah ya 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 sé por dónde este pero bueno ellos decían que en el momento que se pone por palacio federal sobre todo los camiones las rutas de transporte este aceleran de tal manera que ponen en riesgo ponen en riesgo y simbran mucho sus propiedades nos dice también 86 92 buen día que no es suficiente con los cráteres que hay en toda Guadalajara como para que se les ocurra a las autoridades poner topes ya de por sí la suspensión de nuestros vehículos está más que lastimada y las llantas llenas de bolas nos dice Jesús Molina de Uber también nos dice Carlos Azueta que le metan buen día preguntar por qué todo lo quieren solucionar instalando más y más semáforos ejemplo los que están instalando en avenida central trompo mágico en menos de 50 metros hay tres semáforos esto ocasiona caos y más caos otro ejemplo el semáforo de patria cruzando Naciones Unidas realmente es una solución sin ser bien pensada saludos se van por lo fácil que le metan más ingeniería nos dice bueno el semáforo es un sistema de ingeniería de tránsito si no está operando de la manera adecuada por supuesto que hay que revisarlo y regularlo con mucho gusto tomaré este caso para revisarlo y hoy mismo daremos instrucciones para que se revise y se sincronicen de tal manera que no generen este pues atorones entre un semáforo y otro nos dicen también buenos días soy su servidor Héctor Piña quisiera solicitar un tope en la bajada de avenida Vista La Campiña Cerro del Tesoro Tlaquepaque afuera de un laboratorio velocidades extremas incluso peligroso pasamos pero creo que lo tiene que hacer oficialmente en estos casos sí pediría que hagan su petición directamente en la secretaría nosotros hacemos el análisis y si es viable pues estaremos dictaminando de esa manera Jesús Arriola director de infraestructura vial de la secretaría de movilidad nos quedan muchísimos comentarios te pasaremos alguno de ellos pero gracias por haber estado aquí en Caracara al contrario muchas gracias y espero que esto nos ayude a comprender un poquito más el asunto de los topes nosotros cerramos semana en Caracara la próxima tenemos muchas entrevistas mucha información soy Enrique Tuzén y hasta el lunes y hasta el lunes y hasta el lunes